El pasado viernes 7 de octubre en San Francisco, Tutla, se llevó a cabo el tradicional jaripeo en honor a San Francisco de Asís. En esta ocasión, la modalidad del jaripeo fue la ruleta de la muerte, en la cual tres jinetes montan a nueve toros, para que cada jinete realice tres montas. Los toros para esta jugada fueron del Rancho Yudini. Una vez realizado el sorteo, en el cual se definen los toros y el orden en el que los jinetes arriesgarán la vida, se llevó a cabo la presentación de los valientes montadores. Muy bien, señoras y señores, un agarrón de su ciudad, hemos tenido la oportunidad. ¡Piño de San Miguel hasta atrás! ¡El aplauso para recibir a Piño de San Miguel! Y grandes amigos, señoras y señores, muchas emociones con este bandero, porque tendrá gira en la unión de Lidlada muy pronto. Momento después, tocó el turno de la presentación del Rancho Yudini. ¡Oh, chico! ¡Sí! Una vez conocida su suerte, los jinetes, con toda devoción y fe, se dispusieron a rezar la oración del jinete. La oración que Dios nos enseñó, sabemos que el camino del jinete es difícil. Llegó el momento de las montas, donde la adrenalina y la emoción se elevaron al máximo. ¡Elas está el típico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese está el típico! Al final, el niño de San Miguel se alzó con el trofeo de ganador y se llevó una bolsa de 30 mil pesos. Con imágenes de Omar Pérez e información de Alfredo Canseco, MVM Deportes.